Es que ha hablado y mi corazón ha palpitado El ritmo del tambor Me quieren encerrar un vacío existencial Lleno hasta el tope de bolillas de cigarros Te dan y que mozón Si perdido estoy Y no sufras más por mí Esto no es nuevo Me quieren atrapar Me quieren encerrar Pues saben que nunca voy a cambiar Quedaron aún los restos de un corazón roto Y se curó Con sexo casual y alcohol Las heridas se convirtieron en llagas Sin tatuajes que ahora son de otro Te dan y que mozón Si perdido estoy No sufras más por mí No sufras más por mí Ya no es gris Ya no es gris ni blanco No, 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 no no No, 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 no Deli, ¿qué más doy? Si perdido estoy Sufras más por mí Eso no es nuevo Me quieren atrapar Me quieres encerrar Pues sabes que nunca voy a cambiar